Bueno muchachos, bienvenido nuevamente a un video de Wilguet. En esta oportunidad les voy a mostrar algo con el Forcecam muy básico, pero sé que a muchos los va a desembalar, sobre todo para personas que tienen el sistema y pueden entrar y cacharrear dentro del carro. Lo que vamos a hacer hoy es cómo reiniciar el módulo de la batería. Esto es súper importante porque muchas veces nos cambian la batería, nos quedamos sin batería, nos inician la batería y muchas cosas pueden pasar en la computadora. Algún sistema, algún módulo queda desconfigurado, deja de funcionar. Esto pasa en muchos modelos, sobre todo en los Titanium y en los modelos 2017 en adelante. Entonces esto es súper básico muchachos, yo les voy a enseñar aquí cómo hacerlo con Forcecam, pero ustedes si no tienen el Forcecam es muy importante que también sepan esto para que cuando les cambien la batería, dónde se los hagan, quién los haga, inmediatamente lo que debe hacer es el reinicio del módulo de la batería. Vamos a ver cómo se hace muchachos, bienvenidos a un nuevo video de Wilguets. Bueno muchachos, vamos a pasar por alto todas las configuraciones, ustedes deben tener el cable, en este caso el que yo manejo es el LS27, puede ser también el LM327, el que ustedes necesiten. Yo uso este, lo conectan al computador, al Forcecam y hacen la conexión directamente, ya saben que tienen que darle clic aquí para que se les conecte, le empieza a hacer toda la lectura y aquí les trae. Entonces básicamente muchachos esto es demasiado sencillo, cuando les salga toda la información el carro ya esté completamente conectado, venimos aquí a la tuerquita, funciones de servicio se llama esta opción, yo lo tengo en inglés y buscan la opción en el BCM, este de acá y buscan el que habla de batería. En este caso, veanlo acá, acá está, Battery Monitoring System Reset. Entonces lo que tenemos que hacer acá es simplemente le damos clic, en español debe aparecer reseteo del monitor de batería, o sistema de monitoreo de batería, como lo tengan ustedes en inglés o en español. Lo seleccionan y abajo le damos en play, cuando le den en play, él les va a decir acá, pues que este procedimiento reiniciará el monitor de la batería. Simplemente se hace, y miren lo que él dice acá, la batería, o sea, realiza este procedimiento cuando suceda lo siguiente, reemplazo de la batería del vehículo. Entonces, normalmente cuando cambies la batería o cuando te hicieron un reinicio porque la batería se te descargó, tienes que hacer siempre este procedimiento. Acá simplemente le das OK y listo. Yo no le voy a dar porque pues obviamente la batería mía está buena, pero esto es lo que ustedes tienen que hacer cuando en el evento, al caso que lo tengan que hacer muchachos. Entonces le dan OK, reemplazan la batería y listo, listo. Entonces ya les va a hacer acá toda la autorización, y esto les va a reiniciar toda la información de la batería. Listo muchachos, como ustedes pudieron ver, este procedimiento es supremamente fácil, sobre todo para las personas que ya tienen el ForceCAN instalado en sus computadores. Y ya han seguido todos los instructivos de cómo funciona y cómo hacer como este tipo de reinicios en la computadora del vehículo. Así de sencillo, hacemos el reinicio del módulo de la batería. Porque muchos vehículos, como les contaba al principio de este video, los modelos, sobre todo Titanium y 2017 en adelante, quedan con problemas. Sobre todo en los que tienen sistema Start-Stop. Sobre todo les queda fallando un módulo acá de los que se visualizan en el tablero. Por ejemplo, no les quedan bajando bien los vidrios. Por ejemplo, no les funciona el aire acondicionado. Por ejemplo, los que tienen la apertura de la bula automática que se sube y se baja solo, les llega hasta una parte, no les llega. Muchos errores se pueden presentar cuando yo hago el reinicio de la batería o cuando la cambio, y no hago el reinicio de la batería en la computadora. Porque lo que tenemos que hacer es decirle al computador que la batería que acabamos de poner es completamente nueva y él tiene que volver a hacer todos sus cálculos para poder administrar de forma óptima todo el sistema eléctrico del vehículo. En estas situaciones es que ustedes deben hacer siempre el reinicio de la batería. Como les digo, si ustedes no tienen el Force Can, no tienen cómo hacerlo, vayan donde una persona que les haga el cambio de la batería y que también tenga el escáner, que se mete al computador y haga el reinicio de la batería. Es muy importante siempre que lo hagan. Muchas personas les cambian la batería y algo les dejó de funcionar. Y a veces piensan que es que se dañó, que es que esto no funciona. Y resulta que es que como no les hicieron el reseteo de la batería, pues les sale el error. Reinicien la batería, el módulo y otra vez va a funcionar el carro normalmente. Eso sí, no les garantizo que en el momento de hacerlo vuelvan y se solucionen, pero normalmente estas cosas pasan porque no se reinicia el módulo de la batería. Sobre todo para los carros que tienen el sistema Star Store. Entonces bueno muchachos, si les gustó este video, denle un clic aquí, suscríbanse y compartan. Y bueno, nos vemos en el siguiente video de Vulgués muchachos. Un abrazo para todos.